bendiciones bendiciones les saluda la pastora neida jiménez en el capítulo 39 del libro de génesis está registrado cuando los ismaelitas capturan a jose y se lo llevan hacia egipto antes de eso usted sabe la historia el plan que hicieron sus hermanos por envidia por celos por rabia porque no soportaban lo que portaba a jose como ellos planificaron deshacerse de su hermano jose por esta razón estos ismaelitas y yo lo creo así dirigidos por dios porque lo creo así sacaron a jose de ese pozo de esa cueva donde estaba donde lo habían lanzado sus hermanos y se lo llevan a una tierra desconocida a una tierra donde era todo lo contrario que josé había vivido la ideología la creencia la tradición la costumbre todo era diferente para jose pero si seguimos leyendo en este capítulo verdad podemos ver en el versículo 16 para no ser tan largo la en la enseñanza del día de hoy la palabra que el señor te tiene hoy dice en el versículo 16 después ella es decir la esposa de potifar se quedó con la ropa de jose hasta que llegó su esposo ustedes saben que esta mujer tuvo un plan también para que jose la le hiciera le hiciera el amor la amara y ya quería entregarse a jose estuvo por muchos días y seduciendo a jose y muchas veces tú también te encuentras en el mismo en la misma escena quizás pero con otras condiciones personas que te están seduciendo a que tú hagas el mal personas que te están seduciendo a que tú quebrante es un principio personas que te están seduciendo para que tú hagas lo contrario de lo que tú ya tienes como creencia como como relación con dios dice después ella se quedó con la ropa de jose hasta que llegó su esposo luego le contó la misma historia el siervo hebreo que trajiste vino a aprovecharse de mí pero cuando grité dejó su ropa al lado mío y huyó hacia afuera el amo es decir el amo de jose esposo de esta mujer escuchó lo que dijo su esposa y se enfureció entonces lo agarró y lo puso en la presión donde le metían a los prisioneros del rey y jose quedó encarcelado quizás tú también te encuentres encarcelado por diferentes circunstancias que has estado atravesando en esta temporada pero quiero 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 que no te enfoques en eso de que estás encarcelado en eso de que te levantaron una calumnia en esto que te estaban haciendo pecar no quiero que te enfoques ahí yo quiero que te enfoques en el versículo 21 que dice pero el señor estaba con jose y lo ayudó haciéndose que se ganara la confianza del carcelero fíjate a pesar de la situación a pesar de la temporada que tú estás viviendo en estas circunstancias adversas que estás viviendo tal vez las finanzas matrimonio familiar sentimiento emocional financiero yo quiero decirte que a pesar de eso el señor está contigo y te va a ayudar porque a pesar de esa circunstancia que estaba viviendo jose en una cárcel por medio de una calumnia de un plan un plan macabro un plan bien bien diseñado por esta mujer meditado premeditado por esta mujer dios estaba con jose hizo que se ganara la confianza del carcelero dios dios puede hacer que tú te ganes la confianza de tu jefe puede ser que te ganes la confianza de la persona más difícil que tú puedas ver en este tiempo en esta temporada de la circunstancia de la situación que estás viviendo adversa en esta temporada dios va a ser que te ganes la confianza que te vean con ojos diferentes te van a dar cosas confiables hacia ti te van a poner en lugares donde tú quizás no pensaste que te podían poner pero que tú a través de eso vas a ir conociendo vas a ir preparándote y a través de eso dios va a ir forjando un carácter en ti forjando una fortaleza en ti una mayor sabiduría en ti te va a estar entrenando dios en este tiempo te dice yo estoy contigo y te voy a ayudar te estoy entrenando en este tiempo estoy haciendo que personas lleguen a ti para entrenarte en lo que yo te voy a poner más adelante porque va a ser más grande porque va a ser con personas más grandes amén en el versículo en el versículo 14 del capítulo 41 de este mismo libro génesis quiero ir así desglosando poco a poco porque quiero que te enfoques primero en lo que te acabo de decir dios estaba con jose y lo ayudó dios está conmigo repite dios está conmigo y me ayuda en el versículo 14 del capítulo 41 dice entonces el faraón mandó a llamar a jose y rápidamente lo sacaron del hueco fíjate jose se afeitó se cambió la ropa y se presentó ante el rey va a haber un tiempo que tú vas a tener que cambiar cambiar de la rutina cambiar de pensamiento porque si cambias tu manera de pensar cambiará tu manera de vivir automáticamente va a llegar un momento que va a tener que afectarte afectar la religiosidad afectar las malas costumbres afectar la duda afectar afectar rasurar la falta de la falta de fe la duda el miedo el temor la angustia la ansiedad va a tener que afectar todo eso te vas a tener que cambiar de ropa y te vas a tener que presentar ante el rey porque el rey te va a mandar a llamar porque muchos van a hablar de ti y van a promocionarte a pesar de tu situación que tú estás viviendo muchos te van a promocionar y te van a llevar a la persona correcta te van a tener a dar la conexión perfecta para luego entregarte a ti cosas más grande de lo que has estado viviendo en algunas temporadas en tu vida dios te va a dar misterios a conocer dios te va a dar secretos que tú descifres dios te va a dar un nuevo código dios te va a dar señales dios te va a dar revelaciones poderosas misterios poderosos te va a dar dios entonces el faraón mandó a llamar a josé y rápidamente lo sacaron del hueco va a llegar un de repente de dios que te va a sacar de la situación donde estás viviendo te va a sacar tan rápido que te va a conectar con esa persona que va a hacer que tú cambies tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir rápidamente se afectó se cambió la ropa y se presentó ante el rey tú no te puedes presentar ante esa persona que dios te está preparando con la misma religiosidad tú no te puedes presentar ante la persona que el señor te va a conectar con la misma religiosidad con el mismo pensamiento de derrota no tienes que afectarte y cambiarte de ropa de una manera simbólica te hablo amén ahora más adelante cuando este este o este rey le cuenta ese sueño perturbador a josé el señor le da la revelación por eso te digo que el señor tomar nuevas revelaciones te va a dar nuevos misterios los secretos te lo va a hacer saber te va a dar un discernimiento mayor recibe y yo recibo dice en el versículo 41 del mismo libro de génesis capítulo 41 dice después el faraón le dijo a josé mira te he puesto a cargo de toda la tierra de egipto luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano de josé va a llegar un momento que va vas vas hasta a estar recibiendo mayor cobertura mayor unción mayor revelación vas a estar recibiendo una autoridad y un poder de dios un respaldo de dios que nada ni nadie va a poder ir en contra de lo que dios te está entregando en esa temporada dios te está entregando porque yo digo y veo lo que no es como que ya lo fuera así lo estoy aplicando en mi vida en este tiempo estoy llamando las cosas que no son todavía manifiestas la estoy llamando como que ya están manifiestas esa es la fe la convicción la esperanza es lo de lo que no estás haciendo pero es una convicción que ya lo es entonces será entregado el anillo será entregado la autoridad será entregado un nivel espiritual tan mayor que todos aquellos que te miren todos aquellos que estén al lado tuyo van a tener que decir aunque no quieran verdaderamente esta mujer este hombre está respaldado por el altísimo dios tiene algo poderoso hoy el señor te entrega el anillo hoy si el señor te entrega el anillo real te entrega autoridad te entrega unción te entrega poder te entrega respaldo te entrega una belleza te entrega reales y yo recibo en esta hora eso yo lo recibo porque él me lo entregó porque yo me lo merezco y porque ya estoy preparada para recibirlo bendito sea el señor bendito sea el señor en esta hora comparte esta palabra comparte esta palabra y se tú del canal de bendición para aquellas personas que están pasando por una situación adversa y piensan que se van a quedar en esa situación que nunca lo van a sacar que nunca van a hacer el cambiado de ropa afectados de rasurados me refiero simbólicamente hablando hoy el señor te dice te entregaré el anillo real te daré autoridad unción poder respaldo como nunca antes lo habías tenido y tu palabra tendrá poder te dice el señor tu palabra tendrá poder tu mirada tendrá poder y serás tan bendecido tan bendecida y tan prosperada que todos dirán quiero lo que ella tiene lo que ella aporta quiero ir a ella porque a través de ella voy a recibir del rey de reyes y señor de señores aleluya mi alma lo alaba comparte esta palabra para que en diferentes naciones sean bendecidas muchas mujeres y muchos hombres que necesitan escuchar esta palabra bendiciones shalom hasta la próxima